Memoria Histórica de Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural abre la segunda convocatoria para el proceso de formación e investigación participativa de patrimonios locales. Este semestre el turno es para las localidades en Gatibá, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy, Antonio Nariño y también San Cristóbal. La convocatoria busca capacitar a los ciudadanos sobre la historia del patrimonio material de los bogotanos con el propósito de fortalecer la memoria e identidad. Invitar a la ciudadanía a participar en un ciclo de talleres para conocer más, para aportar y para aprender sobre las tradiciones, sobre los saberes y las memorias que caracterizan a las localidades de nuestra ciudad. Pueden participar en la convocatoria ciudadanos del común, líderes sociales, adultos mayores, jóvenes y niños mayores de 16 años de edad. Nos hemos encontrado con una respuesta maravillosa y que nos motiva a seguir trabajando por proteger el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio cultural de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad de Bogotá. Estos procesos son fundamentales porque lo que encontramos es que para las personas es importante reconocer aquello que soporta su identidad como bogotano y su identidad como habitante de las diferentes localidades y territorios que componen nuestra ciudad. Para participar en la convocatoria puede llenar el formulario que se encuentra en la página web www.idpc.gov.co o comunicarse al 355-0800 ext. 113. Las capacitaciones se desarrollarán en el mes de septiembre hasta noviembre. Y con esta noticia hacemos una pausa, ya regresamos con toda la información deportiva balance de los equipos omogotanos en el fútbol profesional colombiano.